Minecraft, pero el ácido sube cada 30 segundos. Así es, Magnum y yo tenemos que ayudar a nuestros ovejos sagrados a escapar del ácido que no deja de subir y subir. Por suerte, en la cima de la gran montaña de nieve hay unos cofres secretos con una gran recompensa si es que logramos llegar hasta ahí. Aunque claro, lograrlo no va a ser nada fácil. Espero que lo disfrutes. Magnum, ¿cómo estás, amiguito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eso, bien, bien. Es un buen día nada más que, ¿sabes qué? Hay algo que no me cuadra aquí mucho, Magnum. ¿Qué es lo que no te cuadra, plechito? Estamos encerrados otra vez en estas cosas horribles que siempre... Oye, ¿viste que hay un rayo allá arriba? Sí, es verdad, es verdad. Te salvé. Gracias, gracias, Magnum. Mira, aquí tienen convención. Hay convención en el jacuzzi del pueblo. Hola, hola, amigos. O a lo mejor están atorados, ¿eh? A lo mejor. ¿Les ayudamos? Ya son libres. Ya, uy, como que se trabó eso. ¡Oh, no! ¡Toda el agua, Magnum! ¡Mira, qué hiciste! ¡Oh, mire, hay unos ovejos! ¡Oye, sí, hay unos ovejos! ¡Dos ovejos, dos ovejos! A ver, vamos a ver los ovejos. ¡Oh, mira! Justo hiciste como una pequeña alberquita, sí, sí. ¡Oh, mira, mira! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mira un pollito! ¡Oh! ¡Hay dos pollitos! ¡No, ¿por qué le pegas? ¿Por qué le pegas al pollito? Es que creo que sí salía otro. Es que creo que sí salía otro. ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Ovejo laguito! ¡Están de regreso! ¡Ovejo plechito dos! ¡Oh, sí! ¡El hijo! ¡El hijo legítimo! Oye, ¿dónde quedó la cuerdita? Yo agarré la tuya y tú la mía. A ver, ven, señor. ¡Ay! No sale. Oye, no lo voy a azarcar, ¿eh? Oye, no sale por la puerta. Hay que romper la valla. A lo mejor estamos aquí para salvarlos, manguito. A lo mejor. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Pero de qué? ¡Ey! ¿El mío no se quiere venir? Todavía no sabe que le quieres ayudar. ¡No te ahorques! No lo voy a dejar de ver ni un segundo porque la vez pasada... Oye, deberíamos agarrar trigo. ¡Oh, es verdad! Me lo voy a poner en la otra mano y así ya es más fácil. ¡Ay, no! ¡Miren mi ovejo! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡No! ¡Qué, qué, qué! Tranqui, 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 tranqui. Regresa, regresa. Sí, creí que se estaba valiendo que... Ven para acá, señor. Me voy a poner en la otra mano un trigo. En la mano... Sí, es justo lo que hice. Ah, nice, nice. Oye, estas casas deben de tener algo bueno, ¿no? Me imagino. A ver, súbete, súbete. Cuidado. Tu ovejo, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! A ver, aquí está abierto. Aquí hay un cofre. ¡Uh, panecito! Nice. Panecito y madera. Tenemos que encontrar madera, ¿no? Tenemos que agarrar madera. Yo tengo aquí madera. ¡Oh, aquí hay otro cofre! ¡Uh, aquí hay madera, man! Y hay patatitas. Uy, y aquí rompiéndoles la casa. Aquí hay patatitas. Las vallas dulces estas también nos pueden servir para comer, ¿eh? Sí, deberíamos haber algunas. ¿Qué? ¿Dónde está mi... ¡Ay! Pensé que había muerto. Nada más... Nada más se quedó ahí. ¿Quién? Mi ovejo se soltó. Es que creo que como los dos tenemos trigo, cuando ya no te ven, me siguen a mí. Yo tuve miedo. Yo tuve miedo. Aquí hay otra cama, manguito. Ya tenemos cama. Nada más que es roja. Digo, es azul. Las vas a tener que usar azul. Ni modo. Ahí está. A ver, ovejo, ven. No lo agarraste, manguito. Es que el ovejo no quiere venir. Ah, este ovejo. ¡Uy, aquí hay hierro! ¿What? ¿Cómo que aquí hay hierro? Hay siete hierro. Podemos hacer armas en un cofre. Nice, nice, nice. Ahora sí, espero, Magnum, lograr salvar a mi ovejo que no se muere. No, ¿dónde está mi ovejo? ¡Uy! ¡Uy! Ay, Pledge. Ya van dos sustos que me da. Ya van dos sustos que me da. Acuérdate que si no, el señor ovejo se va a enojar con nosotros. No, 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 nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso, manguito. ¿Pusiste las patatillas? No. ¿O no? No. Ok. Pero mira, Pledge, ¿qué quieres de arma? ¿Una espada, un pico? Quiero un pico. Pues yo voy a hacer una espada de piedra, aunque no sea de tan alta calidad como tus materiales, Magnum. Siento que es bueno. ¿Quieres una espada de piedra? Vamos. ¿Y no te quieres llevar la mesa de cartón? Ay, ya inundé aquí. ¿Qué hiciste? Es que rompí la uveja. Vas a inundar la casa. Digo, la casa, la aldea. ¿Dónde estás, manguito? Ten. Aquí. Como nueva, mira, nuevecita, 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 nuevecita. Mi ovejo está baboso. ¿Ya viste que hay como un puente ahí gigante, Magnum? ¿O no sé qué es eso? Oye, si deberíamos ir para allá. Parece que va como por la cascada esta. Uy. Ah, mira, sí es cierto, ahí se ve. A ver, ovejito, no te vas a morir, amigo. Ahí viene. Uy, se está aventando bien salvaje el mío. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Oh! ¿Viste, Magnum? Ahí me metí el agua. Hay como un camino secreto ahí. Oye, sí. A ver, vamos. Sí, está bien, está bien. Oye, pescaditos aquí. Tomejo, 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 tomejo. Regresa. Regresa. No, acá, regresa. Es que no puedo regresar. ¿Cómo no vas a poder regresar? Lo vas a matar. No, 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 aquí está. Empújalo. Ya lo jalo, yo lo jalo, yo lo jalo. Lo traigo. Espérate. ¡No! ¡No, Pledge! ¿Qué, qué, qué? Ya lo salvé. Estaba rompiendo, estaba rompiendo arriba. ¡Lo salvé! Estaba rompiendo arriba para que no quise hogar a... De nada, de nada, Magnum. Ahí está, estoy. Se dice gracias, Manguito. Se dice gracias. A ver, entra, entra. Poco a poco. Mira, venga, venga. Magnum, ¿te puedes quitar, por favor, esa... Ese trigo de la mano? No. ¡No, ovejo! Deja de... Mi ovejo está tonto. Mi ovejo está tonto. Mi ovejo está súper tonto. Pues ponte el trigo y te va a seguir. ¡No! La regué, la regué, Manguito. ¡No! Me caí. ¡Me caí! Espérate, espérate. ¿A dónde vas? Me caí. ¿A dónde? ¿De dónde? ¿A dónde te fuiste? Yo todavía ni entro ahí. De aquí. Yo todavía ni entro con mi ovejo. Magnum, no puedo pasar. ¿Pero por qué no puedes? Por bajo te sigo. Pues sí, pero mira ya la cantidad de agua que hay aquí. Ya casi lo logro. ¿Pero por qué llego aquí adentro? Ya, 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 ya. ¡No! ¿Te das cuenta de que siempre rompes el agua sin querer? Siempre rompo el agua. Soy el rompedor de agua. ¡No se quita! Ahí está. ¡No! Pues más o menos. Ya, ya, ya la quité. Ya la quité. Mi ovejo plechito 2 es medio tonto. Mi ovejo, Manguito. Ahí va. ¡Ay! ¡Está subiendo! No, no, no. Magnum, muévete, muévete. ¡Muévete, adelante! Está subiendo un bloque y ya sabes que eso siempre es malo, ¿eh? Súbete, Manguito. Que te subas, Manguito, ya. ¡Ovejo! Vamos, muévete, muévete. Ahí está. De ladito. ¡No! ¡Me aventaste! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Date toda la vuelta! ¡Corre, corre! ¡Corre, anda! No, 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 no. Espera. ¿Cómo que no? ¡Ovejo, por favor, súbete! ¡Mi ovejo es tonto! ¡Ándale, súbete, Dios mío! ¡No! ¡Ya se aventó el mío otra vez! Ahí está, ahí está, ahí está. Mi ovejo está subiendo. ¡Vamos, súbete! Ahí está. Llevas tanto tiempo moviéndote y sigues ahí. Sí, apenas vengo aquí, Manguito. Magnum, hay una cosa verde allá a lo lejos que está súper extraña. ¡No, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No te caigas, papu! ¡Uy, ya vi lo verde! ¿Ya viste? Parece... Está extraño, ¿no? ¡Oye, mire, mire, mire! ¡No, ovejo! Ovejo, a ver, te estoy diciendo que te vengas por acá. No te caigas. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cuidado! ¡Súbete, Dios mío! ¡Sígueme, sígueme! ¡No, no, no, no! ¡No te pongas trigo, por favor! ¿Qué vas a hacer que el mío vaya para allá? ¡Por acá, por acá! ¡Por favor! Ok, ya está. ¡No! ¡No, no, no! Se le caigas. Espera, 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 espera. ¡Vamos bien, Manguito! ¡Ah! ¡Ay, Plechito! ¡Ya se ve la de ahí! ¿Qué es eso? ¡El ácido! ¡El ácido asesino! Tenemos que subirlo. ¡Ovejo, si te caes ya no te voy a poder salvar! A ver, a ver, estoy rompiendo aquí un poquito. Me da miedo, Manguito. Me da mucho. Pues aquí no le va a dar a mí a Plech. ¡No, no, no lo muevas! ¡No lo muevas, no lo muevas, no! ¡Mi ovejo está bailando! ¡No lo estoy moviendo! ¡Él solito está crazy! ¡Está to crazy! Hay que hacerlo a salvo, porque si no... ¿Tienes la mesa de crafteo? Ponla. Sí, sí tengo, sí tengo. Todo es mi casa. Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Ven. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Slabs? ¿Quieres slabs? Yo ya tengo slabs. Oh, sí. ¡Oh, eres un genio! Ya podemos construir el camino. Sin preocuparnos por los ovejos. Ok, ok. ¡No! ¡Te caíste! ¡Corre, sube! ¡Corre, sube! Te va a tocar el ácido. ¡Oye, el ácido! Está quemando el pasto. Tengo uno y medio de vida. Oye, se ve verde. Está quemando el pasto. ¡Oh, man! ¡No! Tú comete todo lo que te quieras comer. Yo mientras voy rompiendo esto, porque creo que no tenemos mucho tiempo. Y también agarrar cosas, porque si no... Sí. ...no vamos a poder construir el camino. Se nos van a acabar los bloques. Hola, Manguito. Hola, Plechito. ¿Cómo estás? Un poco nervioso, la verdad. Un poco nervioso, pero estoy feliz. Es porque nuestros ovejos siguen vivos. Si se le ocurre al ácido tocar el caminito que está por abajo, se nos va a quemar todo. Va a empezar a quemar todo, pero rapidísimo. Sí, tenemos que hacer un camino seguro, Magnum. Voy a romper esto. ¡No! Rompí el agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. ¡Calma! ¡No! ¡El agua me va a tirar! ¡No, Plechito! ¡Ay, el agua! ¡El agua me tira! Ahí está. Mira, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. ¡Ay, Plechito, ya subí otra vez! Me estoy lagando asqueroso. ¿Ya agarraste tu cuerda? No, ¿dónde está? Magnum, tú no traes al tuyo. Dime. Solo tengo mi cuerda. No me digas que solo tienes al tuyo. No me digas. ¿Por qué no la tienes? Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Estaba abajo de tu bajo. A ver, a ver, ya. A ver, ya. Es que, Plech, ya tenemos que jalarlos. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo tú, tranquilo. Están demasiado cerca. La mesa de crafteo. La mesa de crafteo. ¡Ay! Vamos, súbete, ovejo. Ahí viene. Ahí va tu ovejo, ¿eh? Ahí va tu ovejo. Oh my god, el lag está impresionante. ¡Manguito! ¡Ay, Plech, aquí hay una plataforma! Si los dejamos aquí arriba, vamos a tener un poco de... De tiempo. ...más tiempo. Déjame... Es que le tengo que poner un eslava al ovejo, porque no puede... ¿No alcanza? No. No. No me deja. No le pegues a mi ovejo. No, 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 no. Hazte para atrás, Magnum. Esto se está quemando, pero así, intensamente con del ácido. Ahí está, perfectísimo. Ya, 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 ya. Ya lo puedes subir, ya lo puedes... ¡Ay, sigue subiendo! ¡Espera! ¡No! ¡No! Calmita, con calma. No juega con mi sentimiento. Con calma, con calma. ¡Como sube! Espérale, voy a hacer un hoyo por acá. Sí, 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 yo no confío. ¡No, Plech! ¿Qué, qué? Estuvo a punto de caerse. No, pues por acá, súbelo por acá. ¡No! ¿Qué, qué? ¿No qué? Es que está... Quítate, Plech. A ver, déjame... Déjame vengo con el mío. Déjame vengo con el mío. El pequito está muy bobito. Pero sí, súbete por acá. ¡Tonto, mi ovejo! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, me quemé! ¡Ven, ven, ven! ¡Ovejo! ¡Ven, ovejo baboso! Ya, ya vino. Ya, ya, ya. Amárralo. ¡No! Amárralo lejos del fuego. ¿Sabes qué? ¿No quieres poner aquí tu cama? Uy, sí, eh. A ver, ¿qué te parece que vemos cómo va a estar el camino para ver si... Sí, vamos a... Mira, ya empezamos mal, eh. Allí llevo yo. Voy a hacer slabs de piedra. Magnum, ¿no lo quieres hacer más ancho esto? Porque se van a caer. Oye, sí, eh. ¡Bye! A ver, yo lo pongo. ¡Se está laguiendo asqueroso! Se está quemando el servidor con el ácido, Plech. Uy, mira qué chulada, Manguito. Uy, imagínate que encontremos diamante, Plech. Uy, estaría fenomenal. Estaría fenomenal. ¡Aaah! Casi me voy al infinito. No, Plechito, no. ¡Toda la aldea se está quemando, Magnum! Ya no hay aldea. Donde exponíamos, adiós. Ya salió la carne. Voy a poner más carne a que se cuasa. Allá se ve como otra plataforma. A lo mejor podemos llegar a esa plataforma. Manguito, creo que tenemos que empezar a pensar. Mira, los peces están saliendo de la... Magnum, ya nos tenemos que ir de aquí, pero ya. ¿Ya agarraste tu cuerdita? No, tú la agarraste. ¿Por qué nunca agarras tu cuerdita, Plech? Pues porque no la agarré. ¡Cuidado! Vámonos, vámonos. Cuidado. ¡Magnum se está quemando! ¡Plech! ¡Magnum se está quemando el puente! ¡Rápido, rápido! ¿Por qué se está quemando el puente? ¡No! ¿Por qué es de madera? ¿Por qué es de madera? ¡Plech! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Sóplale, sóplale, sóplale, sóplale! ¡No! ¡Que en paz descanse! ¡Que en paz descanse! ¡No puede ser! ¡Plech, lo mataste al golpe! ¡Yo no lo maté! Yo sé que fue con buen... Ahora la misión es salvar a tu ovejo. ¡Vámonos! ¡Ven, ovejo! ¡Corre, corre! ¡No hay tiempo! ¡No! ¡Corre, no hay tiempo! ¡Pero por qué se está quemando tanto! Pues porque el ácido es asesino, Magnum. ¡Que en paz descanse! ¡Mínimo traes la lana! ¡Ni la lana traes! ¡Corre, vámonos de aquí, que esto se va a quemar! Oye, Plech, aquí hay dos cofres, ¿ya viste? A ver, ahí voy, ahí voy, que traigo a mi ovejo. ¡Uy, arco con infinidad de poder y flechitas! A ver. ¡Nice! ¿Plechitas? ¿Traes flechitas? ¿Para qué sirve? ¡Ah! ¡Uh, infinidad y poder! Tienes básicamente, pues, flechas infinitas. No se te acaban. ¡Magnum, qué triste lo del ovejo! Sí, ese que movió bien. ¡Ovejo laguito 2! ¡Sí! F en el chat. ¡Qué sad, qué sad, qué sad! ¡Uy, el golem ya fue, eh! ¡Ya nos está ahí! ¡Asómate por aquí hacia allá! ¡Hay un aldeano allá arriba! ¿Dónde? Ahí en la esquinita está como que atorado en la montaña. ¡Le voy a ayudar! ¿Sabes qué? ¡Oh, le di! Pues yo te iba a decir que lo quería salvar y que fuera mi ovejo. ¡Ah, pues vamos, 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 vamos! ¡Uy, pero vas a ir por ahí! Creo que es más fácil por arriba. ¡Escucho, aquí hay un ovejo! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ovejo! A ver, dame el colorante y nadie se va a dar cuenta. ¡Oh, ya viste la cueva masiva que hay ahí! ¡Oh, my God! Ya se inundó de ácido, pero bueno. ¡Ya lo tenemos, ya lo traemos! ¡A ver, ovejo! ¡Reviviste! ¡Oye, aquí hay madera, hay que agarrarla! Mira, está bien pro este pueblo, ¿eh? Podríamos hacer una correa. Oye, ¿y tu ovejo como que ya no le importa a ese mango? No, es que no le importa. Solo me quiere por mi riqueza de trigo. Oye, ¿cómo vamos a subir aquí? ¡Quita tu ovejo! Creo que alguien está triste porque se le murió su ovejo. ¡Pues claro! ¡Qué sap! Ahí está, podemos subir perfecto por ahí. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, no, mi ovejo se regresa! ¡Aquí hay una vaca! A ver, vente para acá. Ovejo, hazme caso. Si no voy a tener que adoptar una vaca, ¿eh? Lástima que ya le di re kiki a la vaca. ¿No ves otra vaca? ¡Ahí viene! ¡No! Es que se vuelve bien crazy por el trigo. Prefiere el trigo que cualquier otra cosa. Pues claro, es que él sabe lo que es bueno. Ahí viene. Sabe que yo no le voy a pegar cuando se esté quemando. ¡Marum, no le pegué! ¡Te lo juro que no le pegué! ¡Te lo prometo! ¡Oh, estamos arriba de las nubes! ¡Oh, mira, ahí hay otra vaca! ¡Mata la vaca! Esa es la misión. ¿Hoy? ¡Hoy vamos a calmar! No me digas que no te dio cuero. No puedo craftear la correa. No quiere subir, ¿eh? El mío sí, ¿eh? El mío está bien obediente. Solo necesito sobornarlo un poquito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ey, no, ven! Ya me está olvidando el mío. A ver, ven. Ovejito rojo. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, llegué! ¡Aquí hay cofres! ¡Hay cofres! Espérate, es que el ovejito rojo ahí viene. Te espero, te espero, te espero, te espero, te espero. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ya subió. Llegamos a la cima. ¿Ven para acá, ovejito? ¡No! ¿A dónde vas? Es baboso, es baboso. Ahí está, ahí está. Sí, es baboso, ¿eh? Te ayudo, te ayudo a cerrar. No se da cuenta que está subiendo el ácido. Sí, no, no, no. No piensa, ya está. Ya está encerrado. ¿Dónde? A ver, a ver, espérate, les voy a dar. A una en la cabecita, ve. Tonk, tonk, tonk. Son las vacas nómadas, plich. Tonk, tonk, sí. Y tonk. ¡Oh, nice! F en el chat. Oye, es que a lo mejor ese cuero... ¿Qué le hiciste a mi oveja? Magnum, magnum, magnum. Abre el cofre. Abre este cofre, por favor. Abre. ¡Oh, está lleno de diamantes! ¡Oh, pero son dos! ¡Oh, este en medio tiene cubetas de agua, piedra y puertas! ¡Ah, claro, claro! Porque las puertas... El truco de la puerta, el típico truco de la puerta. Mira, ve. Acompáñame, acompáñame. Mira, ve. Vamos a hacer el experimento, Manguito. Ah, por cierto. Oye, creo que si te rompiste los pies. Sí, sí, sí. Hay que bajar un poco más. ¡Au! Oye, yo me estoy muriendo desde hace rato y no estoy haciendo nada al respecto. ¿Y por qué no comes nada? ¿Por qué no comes nada? Porque se me olvida. El mío... Mi prioridad era el ovejo. A ver. ¡Oh, magnum, funciona! ¡Magnum, funciona! ¿A ver? Mira, mira, mira. ¿Cómo no... No se quema. ¿Cómo funciona esto? Y no se quema. Cuidado, eh. No, otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come, come! ¡Rápido, no! Magnum, baja por tus cosas, pero ya. Así, vuela. Ya, 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 aquí estoy. Vuela, vuela, vuela. Vamos, 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 vamos. Casi me aviento otra vez. Sube, 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 sube. Lo que tenemos que hacer es un refugio de puertas. Una casa de puras puertas, ¿no? Exacto. Vamos a hacer así la mansión más grande de puertas que hayas... ¡Eh, carito, mira que me caigo! Por ahí no, por ahí no. ¿Qué te parece que empezamos quitando toda la nieve? ¿No? Sí, me parece bien. Oye, Pledge, ¿sabías que con las camas quitas más rápido la nieve? A mí se me hace que es mentira. ¿Cómo funciona lo de las puertas? ¿Lo de las puertas? Para poner puertas también. Mira, las puertas, cuando tú las pones, están en un bloque. Ajá. Este bloque no va a tener lava. Digo, ácido. Mira, a ver, por ejemplo. Pam, 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 pam. O sea, todos esos bloques de ahí atrás... Ya no les va a pasar nada con el ácido. Podemos hacer la prueba con agua, ¿no? Sí, claro. Haz la prueba con agua. ¿Viste? Oye, sí es cierto. Es lo que te digo. Entonces, tenemos que poner todas las puertas. Exacto, así. Para poder ver para acá. Estamos siendo una super mansión. No podemos poner otro piso. Arriba. ¡No! Ahora el problema es cómo vamos a meter a los ovejos ahí. Eso es una buena pregunta. Podemos hacerles como un hueco. Si la ponemos así. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, mira, ¿viste, viste? ¡No! No, ponla volteando hacia atrás. Así. Ajá, así. Pero déjame pasar por acá. Ahí está. Ajá. Y nos falta otra puerta. Ahí. Si metemos ahí los ovejos, Magnum. Van a estar vivos. Van a estar vivos. Ovejito, ven, ven. Ven. No quieren, no quieren, no quieren. Déjame romper aquí primero. Ok. No le pegue. Ya, ya, ya. Lo empujo, lo empujo, lo empujo. Dale un empujoncito. Le doy un incentivo, un incentivo. Ándale, ¡muevete! ¡No! ¿Por qué se subió mi ovejo? ¡Ay, ovejo baboso! Bájate de ahí. No, no, no lo empujes para acá. No lo empujes para acá. A ver, empújalo para acá. Tíralo. Sí, sí, sí. Ven, 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 ven. Mira, ven. Mira, vejito. Te doy trigo. Ándale, ándale. ¡Laguito! ¡Laguito, no! Oye, ese laguito le gusta jugar con los sentimientos. Sí, Magnum. Ya se atoró. ¡No! ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ya, ya. Ese ya está. Entonces, sí se puede que entren ahí. ¡Sí, ahí está, vejito! Vamos, vamos. Hazle algo para que no se salga. Ahí está. A ver, necesito tirarlo. Sí, métete. Vete para allá, vete para allá. Empújalo, 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 empújalo. Empújalo. Vete para allá, para allá. Es más fuerte que yo, Twitch. Un empujito. ¡Eso! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí están encerrados. Oye, los diamantes. Había ocho millones de diamantes y no los estamos pelando. ¿Qué te vas a craftear? ¿Qué te vas a craftear? Yo me voy a craftear algo muy bonito. Yo me voy a craftear un poquito de armadura poderosa. Sí, sí, sí. Yo también. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Hay diamantes para toda la vida, Magnum. Sí, Plechito. Para toda la vida. Podemos sobrevivir para toda la vida porque eso es lo complicado de aquí. Yo creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos. Ahí solo me falta... Para, para, para... ¡La cama! No la podemos poner, Plechito. No, no se puede poner. Tengo un plan, tengo un super plan. Es un plan un poco arriesgado, pero creo que puede funcionar. Ok. Todo esto... Lo, lo... ¡Ah! No me empujes. Lo rellenamos. Ok. Con... ¿Lo hacemos un hoyo o qué? Y acá arriba lo llenamos de puertas. Y ahora tenemos que esperar a que llegue la lava. Ah, para que esté el hueco. Exacto, exacto. A ver, me voy a hacer unas palitos. ¡Uy! ¡Ya está llegando, eh! Ya está llegando. Simple Chito, que ya estaba aquí. A ver, hacha. Rápido. Pico. Rápido. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Pala de diamante. Yo ya no tengo madera. Pala de diamante. Yo sí tengo, yo sí tengo. A ver, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Una salchipapa. Eso no te la puedo hacer. ¡Uy! Ya está aquí a tres segundos, eh! Es que tengo que tirar... Voy a tirar el huevito. Está a tres segundos, mango. Manguito, ¿cómo lo vamos a hacer? Manguito, ¿cómo lo vamos a hacer? Manguito, Manguito. No sé. Yo ya me metí aquí con los ovejos, eh. Con los ovejos, de plano. ¿Ya? A ver. Chito, aviéntate aquí. Si no, te vas a quemar. No, 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 no. Es que quiero ver cómo va. Es que yo ya no me puedo subir. En tres segundos. ¿Cómo no? Ah, ¿no puedes? No. Súbete, súbete. No hay forma. Oh, súbete. Rápido, rápido. Pero, compre, compre, con permiso. Pásate para acá, pásate para acá. Está como a tres de distancia, eh. Sí, está a nada de distancia. Manguito, se le va a quemar la cara a mi ovejo ahí. ¿Por qué tiras los diamantes al ácido? ¿Estás loco? A ver si... Es que quiero ver si nos perdona el ácido y ya no nos tira. Lol. En tres segundos va a subir, eh. A ver si... A ver si nos trolea el ácido. Uy, ahí viene. Uno más. Uy, ahí viene ya. Uno más. Hasta ahí llegamos, plech. Y llegamos, Manguito. ¡Flech! El próximo ya estaríamos muertos. ¡No! Me empuró tu ovejo. Magnum. ¡Tienes la cama! ¡La cama! ¡La cama, Magnum! No importa la cama. No importa. De todos modos iba a quemar, plech. No la podíamos salvar. No, ya la quemé. Oh, my God. Este ovejo lo está viendo con muchas ansias. Te la voy a quemar, plech. Ok, sí. ¡No! Me empuró tu ovejo, plech. Métete, 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 métete. ¿Viste cómo me empujó? Sí, sí. Uy, ok. Así bien salvaje. ¡Uy, no! Se subió. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Cómo se subió? ¡No brinques! ¡No brinques! ¡Deja de brincar! Magnum, el próximo. El próximo sube, ¿eh? El próximo nos mata. Está a punto, ¿eh? Agáchate, Manguito. No te vas a quemar la cabezota. ¡Ah! ¡No, no! ¡Deja de brincar! ¡No, déjate de brincar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! A ver, acompáñame, Manguito. Mi plan era... ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ábreme! ¡No seas así! ¡No seas así! Yo no estoy diciendo nada. Ya se quemó tu ovejo. Ya se fue. ¡Ya me quemé yo! ¡No! ¡Sóplame! ¡Sóplame! Me estoy derritiendo. ¡Pero súplame fuerte! Que me voy a morir. Me voy a morir. Adiós. ¡No! ¡Hola, Manguito! ¿Por qué te estás quemando? ¡No sé! A lo mejor si te pones la armadura... Este, puede resistir el ácido. ¡Oh, sí, sí, sí! Eres un genio, eres un genio, eres un genio. ¡Vamos! ¡Déjate de quemar! ¡Oh! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Oye, espérate! Me salvaste la vida. Ya se me ocurrió algo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa si hacemos un hoyo en el piso? Eh... Es una buena pregunta. ¡Ahí está! ¡No! ¡Flitch! ¡Flitch! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! Es que yo creí que sí iba a funcionar, Flitch. De verdad lo creí. No, pues yo también. ¡Ay, la mamusa! No está funcionando para nada. No sé dónde estoy. ¡Uy! No entiendo dónde estoy. ¡Ah, ya, ya! Ya entendí dónde estoy. ¡No! ¿Por qué me empujaste? ¡Me empujaste! ¡Yo solo me teléfono ante a ti! ¡Manguitos! ¡Somos unos fails! ¡Somos unos fails! Todavía podemos abrir el cofre. A ver, a ver, no te vamos, no te vamos, no te vamos. ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Wow, wow, wow! ¡It's magic! ¡Aquí está la mesa de crafteo! ¡Puedo hacer bloques de diamante y con eso tapamos! Ok, ok, ok. Rápido haz los plazos que yo hasta aquí llegué. No, 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 tranqui, tranqui. O sea, sí, hasta ahí llegaste, pero tú tranqui. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿O te moriste? A ver, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? No sé. Pásame un bloque. Un bloque, ok. Nado hacia arriba y tapo. ¡Va, va, va! Halloween, Halloween. Oye, pero no funcionó. Me estoy quemando plazos. ¡Manguito! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Oh, ahí está! Bueno, Magnum, también podemos... ¡Oh! ¡Mira! ¿Aquí funcionó? A ver, te voy a tirar todos los diamantes menos o no. No, hoy sigo vivo. Ya, ya, ya lo hicimos, Plitch. Espera, no tomarás. ¿Por qué los estás agarrando todos tú? No sé, por baboso. ¡Ah, me estoy quemando verde! ¡Me estoy quemando verde! Magnum, creo que esto no va a funcionar. Magnum, creo que esto es una bonita casa con un diamante. Creo que tenemos que aceptar nuestro... Ya le tapé ahí. Aquí, aquí vivimos y ya. Este es mi cuarto. Y tú no tienes cuarto. No, yo duermo aquí donde no hay lava en las paredes. Aquí, aquí, aquí. ¡No es lava! ¡Es ácido! ¡Manguito! Oye, Manguito, ¿te quieres poner en espectador para ver cómo se quemó todo? Sí, 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 sí. A ver. ¡Oh, métete! Métete adentro de la montaña y aquí sí se ve. ¡Oh, wow! ¡Oh, se ve todo verde! Se ve bien pro. Oye, ¿ya viste que hay un pez? ¿What? ¿Dónde? En la cascada quedó como un poco de agua atrapada y los peces se metieron ahí. ¡Ah, ya los vi! ¡Ya los vi! Aquí hay tres. Están bien atrapados. ¿Por qué no nos metimos con los peces ahí? Ahí hubiéramos sobrevivido muy a gusto. Es que pudimos haber hecho una casa de obsidiana, Plech, y no se nos ocurrió. Sí, hubiéramos podido hacer muchas cosas, pero somos unos fails y no se nos ocurrió, Manguito. Oye, está muy bonita nuestra mansión, ¿eh? Estoy muy orgulloso. ¿Ya viste? ¿Por qué este no se llenó de ácido? No sé. ¡Ah, no, Magnum! ¿Es por las vallas? Se llenó de obsidiana, se llenó de obsidiana. Acá sí hay espacio para vivir. Ve, pudimos haber vivido aquí, Plech. Aquí vivimos ahora, Manguito, con trampas y diamantes. ¿Qué crees? La diversión sigue porque aquí hay otros dos videos que puedes ver en este momento. Lo único que tienes que hacer es tocarlo. Puedes tocar este video, puedes tocar este video, puedes tocar ahí para suscribirte, puedes darle click. No sé si estás en el celular o estás en la PC, no importa. Cualquiera de los dos, elige el video que más te guste. ¿Por qué no le has dado click a ninguno de los dos? ¿Por qué sigues aquí y no le has dado? Ándale, ya, pícale, pícale a alguno de los dos. Ya le picaste, gracias. Adiós.